Trabajo con EOS Positioning Systems, soy el Business Development Manager. Nosotros somos diseñadores, conceptores y fabricantes de receptores GNSS de alta precisión destinados al rubro de los sistemas de información geográfica. Somos Silver Partner de ESRI a nivel mundial. Trabajamos muy de la mano en desarrollar los flujos de trabajo de campo. Es decir, trabajamos con Collector. Nuestro receptor se integra directamente con Collector y le trae el posicionamiento de alta precisión a cualquier tipo de levantamiento de campo. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. El flujo del usuario que conoce, ahora nosotros le añadimos la alta precisión mediante una conexión con un receptor Arrow. Y gracias a ESRI y al partnership que tenemos Silver con ESRI, estamos empezando a recorrer Latinoamérica con nuestros socios para dar a conocer la tecnología a sus clientes. Entonces, las proyecciones ahora son inmensas porque estamos apenas poniendo el primer pie aquí en Latinoamérica y muy contentos de estar aquí. Gracias. 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 Gracias.